Buenas a todos y todas, sean bienvenidos a su canal Ingeniería en 3D. El capítulo de hoy lo dedicaremos al diseño de losas de humillón armado en ETABS. Como siempre les digo, si estamos listos, comencemos. La sesión de hoy la comenzaremos modelando las franjas de diseño en nuestras losas. Para los que no conozcan qué son las franjas de diseño, son el área que delimitamos los proyectistas para realizar el cálculo y diseño de nuestras losas y que su ancho está definido según las normativas. A su vez, se dividen en franjas de columnas, que son las que están sobre el eje de estos elementos, y las intermedias, que son las que se encuentran entre dos franjas de columna. Según nuestra norma, los anchos serán de un cuarto a cada lado de las columnas, y las intermedias serán entonces de un medio de la luz. Bien, vamos a modelar nuestros strips, que es el nombre que reciben estas franjas en ETABS. Entonces, para ello, podemos acceder a través de DRAWN, o presionando este símbolo, que se encuentra a la izquierda. Para estas losas que se encuentran en el primer piso, tendremos que dibujar franjas para intercolumnios de 6, 4.2 y 8 metros en esta dirección. Además, también dibujaremos strips para esta losa que mide 3,5 metros de longitud. Y en la otra dirección, tendremos intercolumnios de 4 metros y 4,5 metros. Si ustedes analizan la estructura, se pueden percatar que en algunos casos, las losas pueden trabajar como losas en una dirección. Pero, haremos el procedimiento con los strips en dos direcciones para este caso. Comencemos. Recuerden, que es un cuarto a cada lado, en la franja de columna, y un medio en la franja central. Entonces, para la primera, será 1,5 metros de ancho. Será una franja de columna. Le pondremos 0 para la izquierda o la derecha, en el principio y el final, solo que después deben ser consecuentes al dibujarlos. Ejecutamos. Y, para ver la franja, vamos a Set Display Options y en donde dice Other Assignments, seleccionamos Show White. De esta forma, nos mostrará la franja que hemos dibujado. Dibujemos ahora la franja central. Activen Middle Strip y será de 1,50 metros a cada lado. Recuerden también activar los midpoints y endpoints en los snaps para que les sea más fácil dibujar. Y, por último, en este tipo de franja de columna, que a un lado tiene una luz y al otro, otra, le ponemos una distancia por la izquierda y otra por la derecha. En este caso, será 1,50 metros por un lado y 1,05 metros por el otro. Recuerden ser consecuentes a la hora de dibujar. Y así es como se preparan las franjas de diseño. Una vez terminadas, así es como quedan en ambas direcciones. Yo prefiero separar las direcciones por layers, justamente aquí. Esto nos ayuda a la hora de interpretar los valores de área de refuerzo en el diseño estructural. Vayamos ahora a las preferencias de diseño. Para ello, presionamos Design, Concrete Slap Design y donde dice View, Device, Preference. En esta ventana, primeramente, tenemos los factores de resistencia para tensión controlada, compresión controlada y agotante. Aquí debajo tienen la norma para el diseño. Por ejemplo, utilicemos la versión más reciente del ACI 3.18. Luego, en la otra pestaña, tenemos todos los referentes a los recubrimientos. Vamos a ponerle 4 centímetros de recubrimiento neto a esta losa. La barra que prefieran. Esto lo pueden cambiar, pero de todas formas, a la hora del diseño, las podrán elegir a su conveniencia. También pueden elegir cuál será el layer que será interior en la losa. Esta afecta fundamentalmente al DS de la sección a la hora de calcular. Debajo, tenemos algunos acápites referidos a elementos postensados. Y por último, si queremos refuerzo para losa en una dirección o en dos. La última pestaña también está dedicada a factores de losas postensadas. Presionamos OK y ya tenemos definido nuestras referencias de diseño. También podemos seleccionar las combinaciones de diseño. Para ello, debemos ir a Design, Concrete, Slap, Designs y donde dice Select Designs, Combinations. elegimos cuáles queremos utilizar justamente en esta ventana. Podemos elegir cuáles tomar. Vamos a utilizarlas todas. Así que las seleccionamos, presionamos este símbolo y luego presionamos OK. Además, pueden también elegir los pisos que quieren diseñar. Aquí en Select Stories for Design. Ahora que estamos listos, corramos el análisis para realizar el diseño de nuestra losa. Bien, una vez corrido el análisis, aquí podemos ver los momentos en la franja de diseño, además de otras solicitaciones. Y ahora vayamos al diseño en sí. Vamos a este icono que también está presente en la pestaña Design. lo presionamos y el programa comenzará el diseño de nuestras losas. Una vez que concluye, nos mostrará el refuerzo y lo que haremos ahora será explorar todas las variantes que tenemos para visualizar el refuerzo de nuestras losas. y será a través de este comando Display Flexural Design. Esta ventana iremos por partes comenzando con este acápice Choose Display Type. En las bases de diseño tenemos dos opciones si queremos que nos muestre los resultados a través de los strips que definimos anteriormente o utilizando elementos finitos. Esta última acción la he empleado en losas que presentan muchos openings debido a trabajos de mecánica u otro tipo de aperturas y resulta un poco trabajoso su lectura. Si vemos cómo leer los resultados de esta forma para ello presionamos Apply podemos elegir en qué dirección queremos el refuerzo también si queremos el refuerzo en la parte superior o en la parte inferior y como ustedes ven los resultados están en milímetros cuadrados por metros si queremos cambiar las unidades lo podemos hacer aquí en Unix y por qué les decía que es trabajoso porque debemos ir leyendo por áreas y calculando el refuerzo que necesitamos para cada uno de estos puntos. es por ello que siempre prefiero dibujar los strips o franjas de diseño y de esta forma ustedes se darán cuenta que la información que nos arroja el programa es mucho más fácil de leer y de interpretar así que seleccionamos ahora Strip Basics podemos seleccionar o el layer A o el layer B en este caso será el layer A solamente lo hago para no cargar tanto la planta con tanta información dejamos que nos muestre el refuerzo superior e inferior que nos deje ver los valores y aquí tenemos tres opciones la primera será para ver el área de refuerzo por metro la segunda para ver el refuerzo total en el ancho de la franja que hemos definido y la tercera que es la que a mi modo de ver es más cómoda nos permite ver la cantidad de barras de un diámetro determinado en la franja que hemos definido y de esta forma solo tendremos que dividir el ancho entre la cantidad de barras y tendremos el espaciamiento veamos como funciona presionamos Apply hemos seleccionado previamente las barras número 13 que para nosotros es un diámetro de 12.7 milímetros o media pulgado y como ven nos dice la cantidad de barras en cada strip podemos cambiar de layer reforzar con diámetros distintos la parte superior y la parte inferior etc y ahora les mostraré una herramienta que veo genial porque nos facilita el trabajo de una forma muy interesante si ustedes van aquí a este capite que nos dice que nos muestra el refuerzo sobre los valores especificados seleccionan la segunda opción pueden pedirle al software que les ofrezca el refuerzo adicional al que ustedes introduzcan aquí en forma de área de refuerzo o en forma de cantidad de barras apliquemos esta segunda opción por ejemplo yo quiero saber cuánto refuerzo adicional necesitaría mi losa si le aplico una malla de barras número 10 espaciadas a 300 milímetros presionamos apply y como ven el programa nos brindará el refuerzo adicional que necesita la losa en algunas áreas aquí pueden ver una barra número 13 decir que el refuerzo adicional que nos muestra estará en función de lo que hayamos elegido aquí en esta sección de reinforcing display type y esta es básicamente la forma de obtener el diseño de las losas de nuestro modelo se pueden realizar otros tipos de análisis como el funcionamiento en nuestro caso la losa está apoyada sobre vigas pero cuando es sobre columnas el programa nos muestra el factor correspondiente para ello deben ir aquí a design con clic slap design display punching check y aquí en nuestro caso nos pondrá no calculado por lo que hemos hablado anteriormente pero viene siendo de esta forma como el programa lo muestra también podemos realizar el análisis del ancho de fisuras en las losas para ello seguiremos el mismo camino design concrete slap y será esta vez display crack white aquí pueden ver cómo funciona y para chequear la deformación van a display deform and shape como explicamos en el capítulo anterior y hasta aquí nuestro video de hoy en el que dedicamos nuestro tiempo al diseño de las losas en nuestro modelo el próximo estará dedicado a las vías y columnas recuerden que si les gustó el contenido o quieren sugerirnos algún tema déjenlo en los comentarios nos hace muy feliz y nos motiva mucho cuando nos dicen que el contenido les está siendo útil y que están siguiendo el curso al pie de la letra muchas gracias este es un canal colaborativo para regalar conocimiento compartan con sus colegas y suscríbanse también los motivos de esta forma presionen la campanita para que estén al tanto y nos sigan acompañando en este viaje por la modelación y el diseño estructural hasta pronto